Gracias por seguir con nosotros en el segmento Platiquemos, estaremos hablando el día de hoy con Kaylin Calero, quien es la directora de la Academia de Protocolo y Etiqueta de Masaya para... Ella nos viene a contar sobre una capacitación totalmente gratis que se trata sobre cómo reinventar tu negocio en tiempos de crisis. Así que bienvenida, me encanta que hablemos sobre este tema tan importante en estos momentos, sobre todo una situación difícil que estamos pasando en el país. Primero me gustaría que nos cuente un poquito de la Academia. ¿De qué trata la Academia? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Gracias Margin por la invitación, contenta de estar acá y principalmente en tu espacio, en tu programa. La Academia, somos una Academia integral dirigida a niños y niñas, donde los niños aprenden diferentes temáticas, etiqueta en la mesa, etiqueta social, valores, clases de cocina, tenemos campamento, clases de baile, coreografía, fotopose, pasarela, es integral. Y también trabajamos la parte de las capacitaciones empresariales, en temas de imagen, protocolo empresarial, atención al cliente y entre otras. Pero ahora también, en este tiempo, somos parte de la motivación a empresarios, como parte de nuestra responsabilidad social empresarial. ¿Cómo surge la idea o la iniciativa más que todo de decir, bueno, vamos a apoyar en estos momentos a todos los empresarios que están pasando por estos momentos difíciles, que han tenido pérdidas y hacer esta capacitación que es totalmente gratis? Necesitamos motivarnos, necesitamos unión y creo que este es el momento. Y nosotros nos preparamos antes para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y no solo, es parte de la responsabilidad social empresarial que tenemos como principio, como misión y parte de reinventarnos en estos momentos. Así es, hay oportunidades en tiempos de crisis. Me gustaría que tal vez nos comparte un poco sobre los temas que van a abordar en la capacitación. Muy bien. Antes que nada, nos vamos a preparar nosotros. Todos los empresarios, está dirigido a empresarios de Masaya. Vamos a motivarnos, vamos a cambiar el cassette, como decíamos. Vamos a dejar un poquito las noticias y todo y vamos a enfocarnos, a reinventarnos. ¿Qué significa reinventarnos? Significa cambio, que normalmente lo hacemos los 31 de diciembre o cuando decidimos, pasamos una crisis y decimos, bueno, ahora, después que pase esto, voy a hacer esto. Pero todo esto pasa fuera de nuestra zona de confort. Los cambios suceden fuera de nuestra zona de confort. Paso número uno, dejar de quejarnos. Aceptar, dejar de quejarnos y enfocarnos. El barco no se puede abandonar de una. Tenemos que luchar. Para luchar necesitamos estar motivados. Y somos parte de un equipo de trabajo, no solo somos nosotros. Entonces, lo que nosotros sintamos, lo vamos a transmitir. Y en este caso, vamos a trabajar primero con nuestro equipo, antes de abandonar. Muchachos, la realidad es esta. Nuestra empresa está pasando por esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A veces nos aturde llevar toda la responsabilidad. Y es bueno escuchar a nuestros colaboradores. Así es. Para poder cambiar un poco. Así es, siempre es bueno también escuchar ideas nuevas, propuestas nuevas. Y eso va a ayudar mucho a solucionar los problemas que a veces a lo mejor nosotros por la carga de trabajo que tenemos, el estrés, no vemos más allá. Y a lo mejor nuestros colaboradores que están cerca de nosotros, que también conocen perfectamente la empresa, pueden tener ideas novedosas. Me gustaba que mencionabas detrás de cámara el hecho de poder hacer un diagnóstico también de cómo está tu empresa. Imagino que también va a pedir en esta capacitación que lleguen con esa actitud positiva. Es lo primero. Bueno, la dinámica es la siguiente. La invitación dice, compartamos un café. A veces nosotras mismas tenemos la necesidad de conversar con alguien. Oye, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Entonces, detrás de un café hay muchas ideas. Sí, me parece esto y lo hacemos en una servilleta cuando estamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Sí, anotamos un número telefónico, ideas. Sí. Entonces, detrás de un café hay una oportunidad. Hay muchas oportunidades. Y vamos a compartir. Esto es para que no nos demos cuenta de que, ay, estoy sola. Yo pensé que solo yo estaba pasando esto. Vamos a compartir, vamos a relajarnos, positivo. Tenemos muchas dinámicas que nos van a ayudar a sacudirnos para poder analizar y aprovechar al 100% esta dinámica. Muy bien. Lo vamos a hacer práctico porque primero vamos a hacer el FODA. Vamos a repasar el FODA de nuestra empresa. Para que todos también estemos ahorita conectados, el FODA también se le conoce también como DAFO. Son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que hay en su empresa. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de esto porque esto en este momento va a cambiar. El cliente, el tipo de cliente no es el mismo que teníamos inicialmente. Nuestra propuesta de valor cambia. Por ejemplo, es una discoteca. Ahora no podemos abrir discoteca, pero la podemos convertir en un restaurante de tal hora a tal hora. Si antes nuestra especialidad eran las alitas, como vamos a llevar niños, vamos a poner hamburguesas, vamos a poner hot dog, papa frita y vamos a cambiar. Y vamos a tener al mismo personal los mismos muebles, lo mismo todo. Reinventarnos aún en nuestro sitio. Sin cambiar la esencia de nosotros. De eso se trata. Para esto vamos a hacerlo bajo un lienzo de negocio donde vamos a tratar seis puntos y va a ser práctico. Cada participante va a tener su lienzo y lo vamos a realizar de acuerdo al perfil de cada uno. Me encanta que sea dinámico, interactivo y sobre todo participativo. Bastante. Eso es muy bonito, sobre todo porque uno aprende también. Uno aprende de la experiencia de los demás y también a veces de los errores de los demás y de las virtudes también. Yo creo que cuando hay un grupo como este que va a haber el día de mañana, sí seguro van a salir buenas propuestas. Estoy segura. Estoy segura que será de mucho provecho para los empresarios de Masaya. Bueno, tenemos invitados de Granada también. Oh, wow, qué bonito. Me hablaba un poco sobre de qué se va a hablar en la capacitación. Me gustaría que nos comparta algunos temas, algunos puntos. Bueno, vamos a tocar algunos temas. La importancia de optimizar gastos en estos momentos. Por ejemplo, iguales, pero si es una pyme, sí, no importa. Comenzamos por reciclar el papel. Comenzamos por apagar la luz que no estamos utilizando. Abrir ventanas. Todo esto va a bajar los gastos y nos va a permitir que tengamos un poco más de fuerza a la empresa económicamente para que puedan continuar los colaboradores. Reuniones con los colaboradores. Saber qué es lo que tus clientes piensan en este momento. Saber qué es lo que piensan los proveedores. ¿Qué dicen tus proveedores? Yo creo que aquí tenemos que hacer un clip, un clip, un cliente proveedor. Así es, Kelly, me gustaría que para finalizar nos hable un poco sobre el día de mañana va a ser la capacitación. Me dice que en Masaya tal vez nos regala horario y algunos requisitos. No sé qué se está pidiendo para poder participar en esta capacitación. Mañana de 10 a 12 estamos en Masaya, ubicados de la Residencia de La Flora, de 50 metros al este y sigue en La Flecha, en la academia, en un ambiente diferente, un ambiente en contacto con la naturaleza. Vamos a compartir un café. Requisito número uno, positivismo. Ese es lo único. Ok, perfecto. Ustedes tienen la invitación abierta, pueden llegar el día de mañana, así que van a salir con muchas ideas y yo sé que con nuevos modelos de negocio. Gracias, Kelly, en Calero, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos hablando en el segmento Mujeres Decididas con otra mujer también talentosa. Ella es Silvia Valladares, quien es la dueña de Accesorios Trébola. Ya hablamos con Masa acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!